Vamos a presentar la nueva KTM SCARP S-Sonic, un modelo con cuadro de carbono y doble suspensión tra 95 milímetros de recorrido trasero con un sistema de monopivote articulado es un sistema de suspensión el cual es muy directo, solamente trae tres puntos de anclaje lo que nos da una rigidez de la bicicleta a la hora de pedalear muy 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 buena es una bicicleta muy ligera que solamente pesa 9,4 kilos en este caso viene con un montaje de transmisión SRAM AXS, una transmisión inalámbrica y electrónica luego en el caso de la rueda viene montada con una DT Swiss 1200 con unos bujes 180 y aros de carbono horquilla y amortiguador de la mano de FOSS, tenemos una FOSS 32 Step Cash con cartucho FIT 4 con bloqueo remoto manillar de carbono, tija de carbono y frenos XTR una bicicleta que este año va a dar mucho de que hablar es un problema y el problema